La naturaleza hace como siempre de las suyas y precisamente por eso nosotros le recomendamos muchísima precaución. Fíjese usted que debido a la actividad constante que ha tenido el volcán Santiago, en los últimos días la Conred, el Ministerio de Salud y diferentes instituciones han elaborado protocolos para la atención de la emergencia, específicamente para las familiares o las familias que se encuentran en Quetzaltenango. Si usted está en estos alrededores, nosotros le recomendamos por favor que ponga muchísima atención y estos son parte de los protocolos. Primero, cubra su boca, ojos y nariz con lentes, mascarillas o trapos. Ponga muchísima atención porque es importante el agua pura, purifique el agua para beber. Lave las verduras de manera que queden muy bien desinfectadas, sobre todo las verduras que se cosechan en la localidad porque recordemos que la localidad es puramente agrícola y las hortalizas que allí se cultivan pues se van para todos lados, pero precisamente para las que son de consumo. Utilice zapatos cerrados para cubrir sus pies de la ceniza y estas son pues algunas de las recomendaciones que pueden ayudar a prevenir enfermedades precisamente por la actividad constante que ha tenido el volcán Santiago. ¡Gracias!